Son Nicky Jam Very Move it Tienen el control No se detengan Todas modeles Lucen bien Todas las guades Tienen el control No se detengan Todas modeles Lucen bien Todas las guades Tienen el control No se detengan Todas modeles Lucen bien Todas las guades Tienen el control No se detengan Todas modeles Lucen bien Todas las guades Mueve tu cuerpo Tienes el control Así que me levanta la mano Mueve tu cuerpo Tienes el control Así que me levanta la mano Veo tu cuerpo Y le doy galardón Porque en la tonta Salió el campeón Tengo el título Mi cuerpo rico Porque no hay otra mejor En el limón Pégate a mí como bailar bolero Pero ya avisa bailo yo reggaetón Oye mi chica No yo llevo el ritmo El Nicky Jam El que te está cantando Soy Nicky Jam Me supo la voz Big Ben Tirando pa' la hora Como un Greg Slap Cantante yo De muchas categorías Estar en mi liga Sé que te gustaría Lari Lari Canto pa' las mami Hangueo en el party Siempre con pajar y limón Contigo estoy all night long Chicas quieren más Come on let's get it on Critican de mí Hablan de mí Comentan de mí En realidad no me importa A mí mejor Chicas vámonos para mi suite Y te hago pasar una noche inolvidable Tú sabes Nicky Jam Clase aparte Primero en la cama Voy a bailarte De sudor Ven y siente calor Modélame mami Siempre tu bebidor Tienen el control No se detengan Todas por él Lucen bien Todas por él No se detengan Todas por él Lucen bien Todas las calles Tienen el control No se detengan Todas por él Lucen bien Todas las calles Tienen el control No se detengan Todas por él Lucen bien Todas las calles